Música Vamos un poco más atrás, Navarro y más atrás todavía, recuerdo un profesor que cuando yo no era nadie, te hablo nueve o diez años, imagínate se preocupaba de ir a un patio de un colegio, sacar unas colchonetas para enseñarme a tirarme, que se llamaba Isidro y luego de todos ellos al final me quedo con el Almería porque llegué, yo no conocía a Almería de nada a mí no me conocían a Almería de nada en absoluto y no jugaba el club me mostró un cariño desde el minuto uno me renovaban sin jugar y me marché con un día 5.000 personas en el campo el día del último partido de liga y al día, a los tres o cuatro días, otra despedida privada con, no sé si eran 2.000 personas, un día laborable en Almería que nunca habían hecho, en todo esto de Almería hubo una despedida de un futbolista que fue a mí y llegué siendo nadie la nivel de profesión era así, luego yo valoro mucho más y valoro mucho la gente que te ayuda cuando no eres nadie valoro mucho a José Luis Quirós que me lleva de tercera división del Navarro a la Avilés y me dice, chaval, a jugar en el Real Avilés con la presión de una ciudad detrás y apuesta por mí a Isidro, este hombre que era mi profesor y me sacó unas colchonetas los viernes de tarde para enseñarme a tirar quizá, si no hubiera hecho eso, yo no hubiera sido portero quizá si José Luis Quirós o Mateos que era portero del Caudo en aquel momento o del Turón, no hubiera dicho oye, mira este chaval por lo mejor que estaría jugando en tercera o hubiera dejado el fútbol hay momentos en la vida o Tabar no hubiera dicho oye, Esteban, sigue jugando aquí en Oviedo momentos o Grupo Carse no hubiera dicho oye, vienes a Oviedo y a lo mejor vives un ascenso con Oviedo pues momentos que yo casi todos los tuve de cara